Poco tu pam 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 mi gente Se formó, se formó No me acuerdo que fecha hoy Cristo, dime que fecha Señor, envíame tu almanaque Para saber que fecha hoy Ah, ya es sábado 15 Pero ayer viernes 14 Fue el día del cumpleaños de Maripili Les voy a resumir todo lo que fue el día del cumpleaños de Maripili Aquí voy Suscríbase en el canal, activen las notificaciones Y déjenme saber lo que opinan Primero que todo, mi día empezó maquillándome Como pueden ver, el maquillaje al principio Estaba bien hecho, un maquillaje espectacular Ahora, este maquillaje parece Como si hubiesen pasado por mi rostro 18 huracanes marías con 36 apagones de luma Y aquí el resultado Un puerto rico, un rostro en catástrofe Que ya mira lo que tengo por ceja, mamor Lo que tengo por ceja es Bueno, aquí voy Voy lo que les estoy diciendo Escúchame lo que voy Pues nada, mamor Empezó el día en el día a día El programa día a día por Telemundo Me invitan para allá porque le iban a celebrar el cumpleaños a Maripili Pues qué pasa, mamor Allí estaba Clovis Cristina Perfecto Y Maripili Mamor, este es el resumen Cuando ya yo conocí a Clovis Porque ustedes saben que yo tengo una entrevista con Clovis Aquí en el canal de YouTube Cuando fui a recibir a Maripili en Miami Y a Maripili pues yo la había visto O sea, yo la he visto 20 veces Después que salió Chequéate Pues Clovis bien chulo Oye, mejorillo Yo le voy a decir una cosa Clovis Realmente Y van a verla El video que grabé con él Hoy en Telemundo Lo van a ver en mi canal de YouTube aquí Díganme que ustedes piensan de Clovis Como ustedes lo ven Pero yo les voy a decir una cosa Si él era chulo En la casa de los famosos chulos Buena persona En persona Es más chulo todavía Es un tipazo Súper chulo Súper amable Súper cool Pues entonces, ¿qué pasa? Empezamos a relajar Empezamos las grabaciones de Telemundo Vamos, vamos Grabamos todos los segmentos Se ha acabado el programa de Telemundo Yo me tuve que ir Para los eventos más que tenía Pues mamón Me voy para los dos eventos A ver Te pide wey Que tonto Se me olvidó decirle Conocí a Cristina Y yo les voy a decir una cosa Corillo Cristina se veía bella En el programa Pero en persona Esa mujer es Hermosa Hermosa Pero hermosa Hermosa Todos los que están viendo este video Díganme si ustedes En el Aquí Comenten en el canal de YouTube Si ustedes creen que ella es bella Pero en persona Es diez veces más bella Y que chula Ustedes van a ver No sé No sé Porque este video se cortó Porque me quedé sin espacio En el otro celular Pero volviendo al tema Pero volviendo al tema Cristina es hermosa Corillo En persona es Mucho más hermosa Que lo que se vio en el programa Y que chula Ella y yo hicimos un click Espectacular Nos tiramos fotos Grabamos videos Grabamos videos Van a ver la entrevista Dije lo que voy a poner aquí Pues yo me fui para unos eventos Que tenía Estuve los días El día en esos eventos Salí Y cuando me toca ir Pa 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 Compá Iba así Para el concierto de Mari Pili Señor Quítame este sueño Cuando Estoy walking Yo estoy andando con ustedes Pero estoy dormido Pero cuando me toca ir Para allá Para el cumpleaños A mí se me ocurre Hacer un live Diciendo que yo no iba Porque el equipo de trabajo De Mari Pili No me quería allí Mamor ¿Y para qué fue eso? La gente histérica Que como era posible Que estos Que los otros Unos me querieron Otros no me querieron Pero si mamor Yo me estaba cambiando Yo me iba a cambiar Para ir Para el cumpleaños Mamor Cuando yo llegué Al cumpleaños Ya el cumpleaños Había empezado Porque estaba en el otro evento Cuando yo llegué Todo el mundo loco Fotos Me gritaron Y todo Y yo Wow Yo sé que el parecido Con Mari Pili Es grande Porque Mari Pili Yo soy idéntico La gente me preguntaba En el cumpleaños Si yo era Mari Pili El nana de Mari Pili El nano De Mari Pili Porque era El parecido Idéntico Pues mamor Llega el cumpleaños Bucutu Grabo una entrevista Para el programa Hoy día Que es en Miami Grabo la entrevista Bucutu Lo di todo Pan, pan, pan Coordinamos Hicimos todo lo que había que hacer Mamor El primer papelón De la noche Mi amor Yo llegué allí Con un hambre Señores Con un hambre Que yo me comía A Mari Pili Si me dejaban Al ajillo Mari Pili Al ajillo Con salsa dura Camboricua Mamor Y yo veo Un montón De empanadillas Y fritura Y yo dije ¿Qué? ¿Qué? O sea Mari Pili Hizo este catering Yo dije Guau ¿Sabes? Aquí hay torta Y invirtió Y le gastó el premio En el cumpleaños Mamor Cuando yo voy Porque estaba tan esmayado A mí se me olvidó el mundo Y yo veía Que aquella empanadilla Me hablaba y todo Yo le pregunto Al muchacho Del bartender Al muchacho Que estaba allí Mamor Esto es de pollo Pero que él no se da cuenta Que cuando yo estoy preguntando Si es de pollo Ya yo Sin Sin serpilleta Ni nada Que yo la había cogido Con las manos Te estoy hablando Pero llena De todas las bacterias Del mundo Mi mamor Ya le había cogido La empanadilla Y le digo Mamor Esto es de marisco Y cuando le va a coger Me dice Sí Pero mamor Pero me dijo Mamor Mamor Tienes que pagarla Y después Con el recibo Nosotros le damos la orden Yo le dije ¿Qué? Pagarla A mí me dio cara De decirle Pero ¿Tú te crees Que yo tengo dinero Para pagar Estas empanadillas Que cuestan como 478 dólares Una empanadilla De pollo Mamor Pues como tú quedas Que vengo yo Y yo dije No mamor Con el mismo amor Yo solté La empanadilla En el plato Yo la solté Mamor Yo la solté Pero aquella empanadilla Cayó Y todo en el plato Yo dije Vengo ahora Para buscar la tarjeta ¿Ustedes volvieron? Porque yo no volví Mira mis amores Yo no volví A pagar la empanadilla Jamás Mamor Yo Me desaparecí Desapareció De que nadie más Me vio en el cumpleaños Entonces mi amor Allá fui Y tenían Unas frutas bien ricas Un chocolate Me jalté Me comí como 300 pedazos de piña Y como 75 Fresas con chocolate Tan, tan, tan Buscharme Para matar el hambre Pues como tú quedas Mamor Que estoy así Y estoy comiendo Jalté de fruta Yo iba a animar El cumpleaños Pues empecé a animar El cumpleaños Empezó el karaoke Y lo dimos todo Cantó No les he contado Oficialmente Conozco a Romy Man Ese tipo es como El tipo es como Una pasta Como que él habla Bien bajito Es bien chulo Es bien tranquilo Él habla bien pausado Súper chulo Súper cool Rápido me abrazó Me dijo que había visto Los videos míos Este Que Súper nice Súper nice Como que la Maripili Nos presentó de nuevo Nos presentó Hoy Un tipazo Romy Súper Súper chulo Súper cool Como que no se molesta Él Súper chulo Nada Vamos para el cumpleaños Empezó el karaoke Cantamos La pasamos brutal Yo estuve animando La gente Bien pompia Maripili Lo dimos todo Mi gente El cumpleaños Quedó súper brutal Le cantamos Cumpleaños A Maripili Que cumple sus 47 años Le cantamos Cumpleaños Lo dimos todo Con ello El cumpleaños Quedó espectacular Romy Cristina Este Todos cantamos En el karaoke La gente Cantó con nosotros Lo dimos todo La gente No se quería ir Entonces Maripili Hubo un momento Donde se fue Porque ya estaba Cansada Corillo Y la gente Seguía preguntándome Que si Maripili Iba volver a bajar Y yo le decía Pero qué Qué No sé Maripili Ya Maripili Tormenta tropical Porque ya ni huracán Era De lo cansada Que estaba esa mujer Maripili No era ni huracán Ya Maripili Estaba tormenta tropical Categoría 1 Mujer está Esa mujer no ha parado Pues vamos a ir Me quedé con ellos Allí Comimos Picamos unas cositas Y nada Me fui para el caramba Del hotel Y ahora A darlo todo A preparar todo Porque hoy yo tengo Un evento Más el cumpleaños Por la noche Eso básicamente Fue lo que pasó En el cumpleaños Lo dimos todo La pasamos Espectacular El cumpleaños Estuvo brutal Todo el mundo Vestido de blanco Para eso es que Me ven vestido así Lo dimos todo La pasamos Divino De lujo De verdad que sí Todos los que fueron allí Este Todos los que fueron allí La pasaron en brutal Gente Maripili Se fue rápido Porque Maripili Estaba Que no aguantaba Los mareos Allí No habíamos comido Con tanto estrés Que tuvimos en el día Por eso que yo estoy diciendo Que yo pasé el pan De la empanadilla Maripili Es una mujer Que no come De todo Maripili come Ciertas cosas Pero no come De todo Porque ya se cuida mucho Por sus dietas Por su cuerpo Por su físico Y estuvo todo el día Mamá El patadao Dándolo todo En telemundo Aquí allá Haciendo mil cosas Y me había comido bien Igual Rome Igual Cristina Igual Chloe Todos se fueron Por eso Pero Rome Bailó Con una muchacha Con unas mujeres Maripili Bailó Este ¿Quién más bailó? Cristina Yo pensé a alguien Que le bailara Yo bailé Lo dimos todo El cumpleaños Quedó espectacular Ahora Te voy a darlo todo Para seguir Para la próxima ronda Pendiente Al próximo video Aquí en CrituCecilTV Que les voy a decir Como estuvo El cumpleaños El del sábado El de hoy CrituCecil Díganme aquí En los comentarios Que piensan Bukutu Pam, pam, pam